Música ¿Ves que va a traducir? Sí, todo el mundo Todo el mundo de pie aquí en este negocio ¿Hasta yo? Entren que caben 100 50 parados y 50 de pie ¿Lo estoy haciendo más? Sí, entren Muy bien ¿Va a tirar fotos? Aquí de este lado, los fotógrafos Muy bien ¿Y usted? ¿Hija del sol? ¿Qué le parece? Yo, desde que yo le vi la cara Si es la hora de la puerta Nos oficiemos entre todos Muy bien Traducción ¿Habla español? No Está bien, agárrense de la mano derecha La mano así por atrás La mano Así, abrazarla así Ahora la mano así un poquito así Pero el fotógrafo también Porque aquí de este lado Está bien así Ese hijo también Hijo también Pero vamos a iniciar la ceremonia ¿Verdad? Siempre y antes de iniciar la ceremonia Lo voy a decir al pastor Siempre y antes de iniciar la ceremonia del matrimonio Lo primero que hacemos es preguntar Si alguien de los presentes Hace objeción a la ceremonia que ha de celebrarse Evidentemente que no Porque ustedes tienen la intención De contraer matrimonio ¿Es así? Sí 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 Y después le dije No se lo entreguen Sí Sí Muy bien Iniciamos la ceremonia de la siguiente manera Levanten su mano derecha Y la tuya también Así Vamos a hacer el juramento de ley Bien Juran ustedes Serse fiel Amarse Quererse Respetarse En las buenas En las malas En la salud En la enfermedad Y hasta que la muerte los separen Acepto Sí Sí Muy bien Agárrense nuevamente Ahí mismo Muy bien Van a hacerle la foto a los anillos Miren Señor Gerd Y señorita Soyla Separense nuevamente ¿Gracias? ¿Gracias? Buenas Separense Cuatro ¿Rena 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 ¿Y a usted? Sí ¿Rena y lo que lo que pasa es que en su país lo ponen a la derecha pero él está aquí y ya no diría le está del matrimonio una vez finalizada la ceremonia el oficial invita al novio que vence a la novia ahora si usted va un aplauso pero finalmente antes de irse no que venga la novia la novia que faltó una foto la novia que faltó una foto ¡Aplausos! 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 ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Eso es de... ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tan, tan! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Cabamos! ¡Gracias! No, los dos juntos, con un par de ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y haces pequeñitas! ¡Gracias! 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 Suscríbete afuera porque aquí el abanico puede cometer ah 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 ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo!